FALENDRIN LA CASA OOOOOOOH JIG para ti, jigs para mi hijo de puta HIJO LA PUTA YA TENGO UN POKEMO, YA TENGO UN POKEMO Y NO ME VITAR BLOS AAAAAAAAAA ¡Hostia! ¡Pero WTF! Mira el pop ¡Fuck it up! ¡Fuck it up! Mira, el popo es... ¡Hay uno al fondo! ¡Está tirao, está tirao, está tirao! ¡No! ¡Lo ha matado el Drift! ¿Cómo? ¡Paro! ¡Yo paré! No es que hice... ¡He cambiado la cámara! ¡Mira! ¡Aaah! 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 ¡No somos más tontos porque nos han hecho más un arma! ¡Aaah! 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 ¡Lo peor de todo es que caza! ¡Lo peor de todo es que caza! ¡Aaah! 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 ¡Ostia! ¡Estoy llorando! ¡No puede ser, mierda! ¡Ay, qué calor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡La banda sonora funciona! ¿Qué Twitch es esa, loco? El poder de la flauta El poder de la flauta Eres un pardo Eres un pardo Das atributos Con tu vista Te has dado bonus a talla Ya que estamos Tengo miedo Vengo a jugar en casual Modo competitivo Eh, que se escapa Márcalo Ese se va a caer, se va a caer ¡Tú se ha quedado pillado! ¡Está siendo subwalker! ¡Hay una mujer! ¡Donde, donde, donde! ¡La has pegado con el Twitch! ¡La has pegado con el Twitch y se ha desconectado, tío! Le diste al router directamente de la casa ¡Tu puta madre! ¿Dónde, dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué me bloquea? Bueno, yo estoy divirtiéndome Eh... ¿Por qué no me dispara? ¡Va, me tengo que ir! ¡Ah! ¡Me he! ¡Espera! Estoy echando un duelo uno para uno con tan mute No me mates el mute Que están en ellas, por favor ¿Por qué está pasando el generario? ¡Ah! ¡No tengo ya Thyser! Bueno, pero... ¡Ah! ¡Me ha salido! ¡Me ha salido! ¡Mi cámara, tío! ¡El pulse, tío! ¡Porque me has trotado instan, tío! ¡No! ¡Vale, mira, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! Tengo que acabar mi duelo singular con el pulse y con el mute Que debe estar a 10 de vida ¿Cuántas veces le diste? No sé, un montón ¡Me quedé sin munición! ¿Y todas las? No No También le di a al Jager y... Y lo desconectaste de la vida El Jager que desapareció ¡Papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-page-sa ¡Hijo puta, que malo es! ¡Aistrosites! ¡Jajaja, jajaja! ¡Corre, aguanta! ¡Meta! ¡No, no! ¡No! ¡NOOOOOO! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Qué malo soy con el dolor! ¡Woohohohohoho! ¡No sé quién es peor! ¡Que está 10 de vida, tío! ¡No! ¡No me jodas! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Me lo estás contando! ¡Mira, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡He clucheado! ¡Ya está! ¡La madre que lo parió! ¡Ese es el más grande! ¡Ese tío es un género! ¡Es mi patata! ¡A ver! Después de lo que le hice con el bot Tenías que haberle dado la última ¡Qué admirable, tío! ¡Uuuh! ¡Garaje! ¡Siii! ¡De garaje! ¡No! 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 ¡Pero no lo pongas desde el principio! ¡Porto! ¿Te está por un lado o te dejo todo eso? ¡Todo! 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 ¡Todo esto! ¡Todo esto va a ser mi reino! ¡Oh! ¡Encima! ¡Oh! ¡Encima! ¡Una persona muy amable! ¡Eh! 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 ¡Chuete que matara a alguien! ¡Eh! ¡Muere patito! ¡La putia seguro que va a meterse en un rotator! ¡Ten segundos! ¡Ambord set! ¡Stay clear! ¡PTT bloqueado! ¡PTT bloqueado! ¡Una un enemigo en el aire! ¡Una un enemigo en el aire! ¡El tío ya no está tan de mala hostia! ¡Fíjate tú! ¡Ya le va haciendo un poquito de gracia! ¡Si! ¡Bueno un poco! ¡De vez está cagados en nuestra puta madre! ¡Al frío hombre! ¿Qué haces tío? Los otros gritos... ¡Te salí! ¡Te salí! ¡Me encontraban todos! ¿Dónde? Eh... En el lateral de... ...del otro lado ¡Dale! ¡Hay una trampa! ¡Van a entrar! ¡Y vamos a morir! ¡No me rompas la trampa! ¡Por favor! ¡Primer aviso! ¡Hijos de puta! ¡Por tu izquierda estaban todos! ¡Mama menos! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Pero! ¡Para! 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 ¡Me ha salvado mover la tachanca! ¡Eh! ¡Todo esto! El mío por la base es amarillo Voy a hacerlo un atachanclate Ah, es que Ah, es que Ah, coño, quiero un bloco No me acordaba de la mirilla Que buena esa es, el pi No me acordaba de la mirilla Tienes mazo de visual de todo Las escaleras, en las escaleras Ahí va ¡Está echado en Kragorn Game! ¡Aaah! Ahora más ¡Increíble! ¡No me lo puedo creer! Pero antes que lo tiré yo ¡Tiremos el SEDA! ¡Tiremos el SEDA! ¡Blan! Yo veo, yo veo, yo veo ¡Bate de ahí! ¡Lo ha hecho rusear hasta el putre del otro! Siempre funciona O sea, es que el Tachanclado en AIM Siempre funciona Bájatela, tío Tú, que está el SEDA expuesto, cabrones No, el SEDA está ahí de las que me has matado Era para ver si ibais corriendo Corriendo voy Corriendo peco Está droneando aquí, eh Garaje Usa el Tachanclado, no puedes Hombre Sí que amplía Pues sí, igual Pues nada Esto es trabajo para... ¡TATARATAA! ¿Qué haces? Pues sí Está en medio Está en medio de la calle Está ahí y por ahí Ojo, vemos a Trill con la Tachanca Toma, te lo voy marcando y tal, ¿vale? Que se me va No, que vuelve, que vuelve Bala, me salió todo bugueado Te ha quedado bugueado, sí, sí Pero mazo ¡No, no, no, bala! No te quedan balas en la Tachanca, no me lo creo No, tío ¡Bala! Que lo ha matado sin disparar Vaya bugueada, tío ¿Cómo? Que lo ha matado sin disparar Mira Yo sí veo disparar Yo no, yo te he visto sin disparar, sin sonido ni hostia Increíble La partida más estúpida del mundo M.V.P M.V.P Mira, mira, mira Mira lo todo, todo, salty Fuck you, Ubisoft Fuck you Fuck you, Ubisoft Fuck you and my team Oh